¡Mira, me quiere, me quiere, me pesa mi morenita! Que me estoy muriendo por esa boquita, que el jugo se crezca, tan coloradita, como una manzana dulce y madurita, que me está diciendo no vuelvas tan duro, no seas goloso, que besa, que besa, que es más sagroso, y así me lo dice mi morenita. Que me está diciendo que besa, que besa la condenada, que amor, si no es listo, no sabe a nada, y así me lo dice mi morenita. ¡Mira, quiéreme, bésame, bésame morenita! ¡Mira, quiéreme, bésame, bésame morenita! ¡Mírame, quiéreme, bésame! ¡Mira, quiéreme, bésame, 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 bésame Es más sabroso y así me lo dice mi morenita Que me está diciendo que besa, que besa la condenada Que amor sin mordisco no sabe a nada Y así me lo dice mi morenita Mira, quiere, quiere, besame, bésame morenita Mira, quiere, quiere, besame, bésame morenita Bésame morenita, bésame morenita Bésame morenita, bésame La música y verdadera, Tunarte Wiss Bésame morenita, Tunarte Wiss Que te gusta tu plaza de toros La plaza nueva y la plaza del duque ganfría La plaza que tiene la huella De un pasado que nunca se olvida Se duerme el sol en la placita del alto salón La encarnación, San Francisco y de Doña Elvira Plaza que tiene la huella De un pasado que nunca se olvida Me gusta Sevilla, de madrugada Plaza de las palomas, plaza de España Triunfo y Santa Cruz, de Santa Marta La plaza de Pilatos, la Inmaculada Son plazas de mil, Sevilla Son plazas de mil, Sevilla Se duerme el sol En la placita del alto salón El corazón se convierte en fuerte sevillano La encarnación, San Francisco y de Doña Elvira Plaza que tiene la huella De un pasado que nunca se olvida Me gusta Sevilla, de madrugada Plaza de las palomas, plaza de España Triunfo y Santa Cruz, de Santa Marta La plaza de Pilatos, la Inmaculada Son plazas de mil, Sevilla Son plazas de mil, Sevilla ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.